¿Cómo le va, Onogi? Buenas. Bien. Aquí estoy totalmente en vivo en este momento. Un gusto. Estábamos conversando, Onogi, anteriormente, del tema de las economías para el país. Tal vez nos puede ampliar un poquito cómo va en un resumen dentro de lo que es Ministerio de Hacienda. Bueno, yo creo que el desempeño de las cifras fiscales ya lo hemos anunciado. Tenemos un superávit primario de 1.7% del PIB. Eso es importante porque cuando uno tiene un superávit primario empieza a abonarle a la cuenta. Y nosotros esperamos terminar el año en este nivel. Esperamos que la relación deuda-PIB esté cercana al 62%. Esto es una reducción bastante importante frente al año anterior. Son casi dos puntos. Y consideramos que podríamos estar, digamos, previendo para el próximo año un desempeño similar. Nos corresponde mejorar el proceso de recaudación de impuestos. Y proyectamos que para el 2025 podamos salir de la parte más gravosa de la deuda-PIB. Esto es importante por dos razones. Es porque libera el gasto de capital, pero también porque permite, digamos, ampliar el espacio de gasto para el gobierno. Muy importante para los costarricenses, ¿verdad, Don Ogil? La recaudación de estos mismos impuestos que favorecen no solamente al Estado, sino al bien del país. Sí, a ver, hay una cosa que es bien importante, ¿verdad? La razón del Estado es hacer una redistribución de la riqueza, de quienes más tienen a los que menos tienen. Una mejor recaudación asegura recursos para los grupos más vulnerables, para los servicios que presta el Estado, para pagarle los servicios de salud a la caja, etc. Ese es el objetivo que tenemos hoy. Y mejorar la capacidad y crear el espacio fiscal para que el gobierno pueda cumplir con sus obligaciones. Una consulta final, Don Ogilio. Estamos bien, el país va bien, en parte de la administración, de esa parte suya como ministro. Es decir, dentro de todo lo que se ha estado viendo, ese mensaje para el bienestar de los costarricenses que se da en cuenta dentro de su trabajo, porque ahora lo vemos dando números y esta parte, Don Ogilio, es muy importante que el pueblo costarricense la entienda en ese sentido de las informaciones que usted brindó. Sí, a ver, no solamente tiene que ver con el desempeño fiscal, que ha sido bueno, sino también el nivel de inflación, que es el más bajo de toda la OCDE. También el crecimiento económico. Estamos proyectados como el país que más va a crecer en el 2023, en el 2024 y en el 2025. Y eso es importante porque crea espacio para la generación de empleo, para la mejora de las condiciones de todos los costarricenses y esperamos que eso se mantenga a lo largo de estos años. Muchísimas gracias, Don Ogilio. Mucho gusto. Gracias a Don Ogilio Acosta.